Sí, muy importante y otra vez goleamos y otra vez no recibimos gol. Una noche buena por el resultado, la segunda parte bastante floja para nosotros, pero todavía un buen triunfo y ahora primer lugar. ¿Consigues tu 136 asistencia? Sí. Buen cruza de AJ y buen golazo de Robbie. Para mí es un gran honor y soy orgulloso del premio y ahora puedo enfocar en ganar. El martes recibirás un homenaje. ¿Cómo te sientes? Sí, va a ser una buena noche para mí y para mi familia también. Cuando ellos sabían que no fui a Brasil, fue muy triste para ellos también. Una oportunidad para yo y mi familia para viajar a Hartford para disfrutar. En final juego con la selección y espero que va a ser una muy buena noche. ¿Cómo lo estás viviendo, Dano? ¿Cómo estás viviendo ese momento que va a ser tu último partido con la selección? Ah, emocionante. Era enfocado en este equipo hasta ahora y ahora voy a entrenar para dos, tres días aquí, pero cuando voy en el avión ahí voy a pensar mucho en mi carrera y va a ser emocionante, pero también divertido y una noche especial para yo y mi familia. Lando Nair es el máximo líder de goleo en la historia de MLS, ahora lo eres de asistencia. ¿En tu carrera te quedas con alguna espinita, algo que pudiste haber aportado más a la historia de este fútbol? Ah, quiero ganar otra copa y eso es la meta para mí y para el equipo, pero yo tenía una muy gran carrera aquí, mucha suerte que muchos jugadores han anotado goles cuando les paso el balón y muy divertido, pero todavía nos quedan algunos juegos y quiero levantar la copa. ¿Usted cómo se siente tras conseguir nueve de nueve en los últimos tres partidos? Importante, cuando jugamos en casa es muy importante que ganamos, pero además que ganamos bastante cómodo, que jugamos bien también porque cuando vienen los playoffs es importante quizás que no solamente ganamos, pero ganamos por goles porque jugamos en casa y afuera. Tenemos confianza ahora, estamos en buen ritmo y tenemos que seguir así hasta los playoffs. ¿A quién dedicas este récord? A mucho, a mí, porque he trabajado mucho, he sacrificado mucho, mi familia ha sacrificado mucho para dejarme estar en un deporte así y mucha gente que me apoya y siempre trato de jugar muy duro con ganas y espero que a la gente le gusta lo que hago. Buenas noches para mí.